Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, es un unboxing que llevo ya tiempo preparado, bueno, tenía aquí las cosas para hacer el unboxing, pero no he podido hacer porque es que estoy esperando otro, otro elemento que no llega y no llega y de hecho se ha perdido, vale, porque me han confirmado que se ha perdido y me han enviado otra vez y llevo ya, no, pues no sé, pero fácilmente un mes esperando ya el, el, bueno, el otro, que es que no quiero decir lo que es, pero el otro cacharro que llevo ya un mes esperando y me lo han vuelto a enviar. Bueno, de hecho no, de hecho me reembolsaron, pedí que me reembolsara el dinero porque estaba 10 euros más barato el producto, entonces, bueno, me ha salido, no, 8 euros más barato más o menos, entonces me ha salido 8 euros más barato el producto, entonces, bueno, espero que llegue, pero bueno, me ha salido un poco más barato. Entonces, bueno, traigo tres cositas que son bastante, bastante interesantes y la verdad que están a bastante buen precio, de hecho voy a empezar por el más barato de todos, que me costó 2 euros y pico me parece y no sé si este, bueno, es que no sé, este juego, tengo tantas ediciones de este juego, me parece que tengo tres ediciones distintas, la coleccionista, la especial y la normal, me parece, y en la especial y en la coleccionista trae una caja metálica, pero creo que es diferente a esta, creo, creo, eh. Entonces, me pillé esta porque estaba a 2 euros y 2 euros, pues, bueno, es que no es nada y es súper bonita, entonces es el splinter, como podéis ver, es súper bonita, solo trae la caja metálica. ¿Veis? Creo que la que tenía yo salían las gafas de Sam aquí, estas gafas de aquí, pues salían por aquí, creo que era diferente, entonces me he pillado esta porque por 2 euros, pues, está muy guapo, la verdad, está muy bien. Entonces, bueno, me he pillado simplemente por coleccionismo. Después, eh, he cogido un juego de segunda mano porque de primera cuesta un poquito más, eh, me costó 10 euros, me parece, 9 euros o algo así, me costó. Y la verdad que está muy bien que es, eh, el Rare Replay, ja, no sé si sabéis qué juego es este, es una recopilación de, de juegos de Rare, eh, que por ejemplo, entre los más famosos está el, el, el esto, joder, que no me sale ahora el nombre, el Perfect Dark Zero y el, eh, Banjo Kazooie, la ostra, que no me salía el nombre, eh, están entre los más famosos y la verdad que, eh, el nuevo está a 30 o 25 euros, este me lo pillé a 10 o 9 euros, no me acuerdo exactamente cuánto y está muy bien para pasar un buen rato porque hay juegos muy buenos entre los que he citado ahora mismo, eh, hay juegos buenísimos que os darán bastantes, bastantes horas, si os gusta este tipo de juegos, evidentemente, eh, y bueno, por dentro no tiene mucha cosa, simplemente el, el juego y poquita cosa más. Y por último, y esto, la verdad que, eh, lo vi, no me acuerdo de precio, la verdad, tampoco sería muy caro, eh, porque si me lo he comprado, no será muy caro. Eh, es una peli que a mí me gustó, ya sé que muchos diréis, ah, lo mejor son los originales y todas estas movidas, a mí los originales me encantan, pero nunca estoy cerrado al cambio, o sea, me refiero, eh, mmm, es como decir, tío, o sea, la, la pizza de jamón, tío, es rica y la de Chodizo también es rica, pero, mmm, las dos son ricas, o sea, no tiene que haber una, porque una sea buena y la otra no es mala, ¿no? Entonces, a mí me gustan las dos versiones, para que, para dejarlo claro. Entonces, es la de las Tortugas Ninja, a mí, sinceramente, esta peli me encanta, o sea, me encanta, las dos, me, me entretienen muchísimo, o sea, los pongo y me entretienen muchísimo, aunque, no sé, Megan Fox no, no, no pinta mucho ahí, no sé, es que, además, no sé, lo, lo veo también con Transformers y, no sé, me hace una, no sé, pero bueno, las Tortugas me encantan, el diseño de las Tortugas me encantan, eh, Rafael, la cara de mala leche que tiene es, es brutal, Michelangelo también es la leche, y bueno, cogí la, la película porque es edición caja metálica y ya digo que no estaba muy caro, eh, hay algunas cajas, bueno, de hecho, he comprado también ahora, eh, tres películas en un pack, Blu-ray, por diez pavos, que ya os enseñaré cuáles son, pero es, es súper barato, o sea, me refiero que, que, que diez pavos, joder, es que no sé, es, es muy barato, y también he pillado otra, otra película con caja metálica, que también os enseñaré si llega algún día, no sé, de hecho, no iba a abrir esto porque me da pena a unos precintados abrirlos, pero bueno, vamos a, os voy a enseñar, voy a ser bueno, ¿vale?, y voy a enseñaros aquí cómo es la, la peli, yo tampoco entiendo mucho eso de, de no abrir los precintados, soy así, pero no sé por qué lo hago, tío, no sé. Mira, qué guapo, chaval. Qué guapo. Fijaros, tío, qué guapada de caja metálica, tío. Qué guapada de caja metálica, tío. Es súper bonita. Además, oh, hostia, tiene relieve. No sé si veis ahí que tiene, bueno, no sé si se aprecia. Tiene relieve, está bastante, bastante guapo. Y bueno, aquí dentro, vale, eso es, tenemos el disco y tenemos ahí a Rafael, por ahí en Leonardo, y no sé si abajo están las, Donatello estará, a ver un momento. Vamos a ver si está Donatello por debajo. Estos, estas cajas me dan miedo porque parece que se va a romper el disco cuando sacas, tío. Bueno, lo dejamos así, que voy a romper el disco. Pues eso, pues eso, y además esta caja es robusta, es un poquito más dura, como veis ahí. Eso me encanta porque es que normalmente los Blu-ray traen como una cartulina y poco más y es un poco chapuza. Vale, es un poco chapuza y este está bastante guay. Mira, fijaros, está bastante, bastante guay. Así que nada, por fin hago el unboxing. No he esperado que me llegue lo otro porque es que si no, no voy a hacer el unboxing nunca. Y poquito más, si os ha gustado este unboxing y queréis que traiga, si llegan las otras cosas al canal, pues solamente tenéis que dar un like, comentar por ahí si queréis, compartirlo también y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.